Pues hombre, si no somos capaces de hacer 4 o 5 pases seguidos, pues es muy complicado. Y al final, pues si no hemos tenido el balón en todo el partido, pues prácticamente muchas ocasiones y muchas posibilidades a la contra, pero no puedes pasarte todo un partido sin la posesión del balón. Sí, ya lo sabíamos y sabemos que siempre nos vamos a enfrentar a equipos que juegan bien al fútbol, porque la competición así lo marca, la igualdad que existe en esta competición, que cualquier equipo evidentemente te va a poner las cosas muy difíciles. Pues iniciamos el partido de la mejor manera que podríamos haberlo iniciado, sobre todo por juego y por haber hecho un gol, pero luego a partir de ahí no nos encontramos. Y cada vez que pudimos hacer esos 5 o 6 pases y encontrarnos, pues evidentemente generamos algo de peligro. Pero es muy difícil jugar durante prácticamente 70 minutos sin la posesión del balón. No sé si llamar la falta de autoridad, no sé cuál es el adjetivo que hay que ponerle, pero sí me preocupa el hecho de no tener el control del partido, el ser el protagonista, ya sea afuera o en casa, pero sobre todo aquí con nuestro público que hoy estuvo apoyando al equipo en todo momento, pues debemos de ser más protagonistas, tener esa personalidad que tienen estos chicos, porque lo han demostrado y me lo demuestran diariamente, con lo cual es mi trabajo el hecho de convencerles que tienen ese potencial para hacerlo. Sí, es lo que estamos hablando. Al final el hecho de no tener esa tranquilidad para ir a esa pausa para disponer de posesiones más largas, al final provoca eso, que al final estás corriendo detrás del balón, muchísimas fases del partido, incluso con ciertas ocasiones del rival, como no de mucha gente, también es cierto que en esas posibilidades hemos tenido alguna que otra contra, con ocasiones muy claras para habernos puesto con 2-0 y a lo mejor el resultado hubiera sido diferente. No, yo creo que no renuncian, yo simplemente creo que ellos lo han intentado, pero no han estado acertados, es la única explicación que entiendo, cuando nosotros tenemos una pauta de siempre de intentar jugar el balón, de ser protagonistas con el mismo, de sentirse cómodos, de que los errores por jugar el balón el míster no los condiciona, todo lo contrario, y ellos creo que se sienten cómodos con el balón también, pero hoy ha sido de esos días en los que no ha habido manera de encontrarse, y eso que hemos intentado con los tres por dentro, con Cristo incluso cerrándose para poder asociarnos y tener gente que tiene capacidad para tener el balón, pues al final ha sido prácticamente imposible.